Aquí comienza la cuarta edición de PH Positivo, actualidad, noticias, entrevistas con importantes invitados con ustedes, los conductores, Verónica Galán y Octavio González. Muchas gracias por sus comentarios, su buena onda, que nos escriba, que nos ponga en Twitter, Que nos plantee temas también Agradecidísimo de que nos vea aquí en TNE Por supuesto todos los miércoles a las 21 horas Nuestra repetición, no lo olvide Sábado y domingo también a las 21 horas si se lo pierde Y por supuesto nuestro canal en Youtube Así que de todas maneras no puedo decir que no vio PH positivo ¿Cómo estás Octavio González? Muy pero muy bien, muy contento Ha sido una linda semana La he pasado increíble, muy bien Y nada, feliz con el equipo, feliz con todo Feliz contigo de trabajar Y hacer esta duda Todos me preguntan de pronto Uy la Verónica es muy simpática, entretenida Y le tengo que decir que no No mentira, es la más simpática y entretenida del mundo Así que feliz de trabajar contigo partner Así que muy guapa como siempre Estupenda La flor del equipo así que Feliz de trabajar contigo Y nada, después de la entrevista notable que tuvimos Con el invitado fue Así es porque tenemos que comentar Pero no le vamos a decir quién No le vamos a decir quién Todavía tuvimos que ir a otro lado de entrevistar Porque era un personaje muy especial Y no podía estar aquí No porque no quisiera Sino que tenía una agenda muy muy apretada Así que aprovechamos de ir a un hotel a entrevistar Y ya pronto va a saber Pero la gente lo sabe Si las redes sociales saben todo Sí, pero igual, igual Si promocionamos Sé que lo promocionamos Pero no lo vamos a decir todavía Ya, punto Se acabó Vamos a hablar ¿Estás segura? En este momento Absolutamente Vamos a hablar de actualidad ¿Sabes? Lo voy a llevar a actualidad Llevamos un rato importante para los profesores Tenemos movilizaciones casi todos los días Es algo que por supuesto nos preocupa Que aquí en PH Positivo Además de tener entrevistado Y conversación diferente y humana Obviamente queremos ver el pulso De lo que está pasando en la actualidad Nacional e internacional Así que vamos a ir a la actualidad Muy bien Como todos saben Tenemos hace ya tres semanas Que estamos en un paro indefinido de profesores Y tenemos un contacto telefónico A raíz de lo mismo Con Mario Aguilar Que es un dirigente nacional De colegio de profesores Mario, ¿nos escucha? Sí, muy bajito de escucho Me cuesta mucho escucharle Mario, gracias por querer conversar con PH Positivo Estamos acá Obviamente preocupados Por la situación del colegio ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, nosotros seguimos En una fuerte movilización Estamos en pleno En tercera semana de paro Indefinido Y Si bien es cierto No había algunas señales Como en la Cámara de Diputados Que se acogió bastante Lo que estamos planteando Como rechazo al proyecto Hubo una reunión ayer Con el Ministro Y A mí personalmente No me dejó muy satisfecho La respuesta Pero Seguimos en esas conversaciones Sin embargo La postura Del profesorado Es que el proyecto Debe ser retirado Porque el proyecto No es un buen proyecto No es arreglable Con algunas indicaciones Como está planteando El Ministerio Y en esa lucha estamos Seguimos muy firmes Estamos con mucha convicción Y ahí nosotros Apostando nuestro punto de vista Humanista Para que Se organice la gente Para propiciar Levantar la idea De una verdadera educación Humanizadora Y no una educación De mercado Vamos Ahí Una lucha difícil Pero muy Bonita Porque Tenemos un hecho ¿Cómo estás Mario? Te habla Octavio Hola Octavio ¿Cómo estás? Un gusto saludarte Eso Mario Un fuerte abrazo Mucha fuerza Para la lucha Que está dando el gremio Y nos gustaría Que nos contases En forma muy simple Para la gente Para que la gente Entienda en su casa ¿Por qué hoy El colegio de profesores ¿Por qué los profesores Hoy Están en un paro indefinido? Bueno La verdad es que Se presentó un proyecto De carrera docente Un largo anhelo Al gremio Y contar con una carrera docente Esto se presentó Por parte del ministerio Pero es un proyecto Que está absolutamente Alejado de lo que Nosotros necesitamos Es un proyecto Con una lógica Empresarial Una lógica De que Los profesores Debemos dedicarnos Básicamente A reducir rendimientos Todas estandarizadas Y la educación Es algo mucho más Complejo Y mucho más rico Que eso Nosotros Luchamos Y queremos Desarrollar Una idea integral De educación Y no este concepto Que nos quiere imponer El ministerio Y en el fondo Profundizar la lógica De mercado Que por tantos años Existió en Chile Y por eso Es que Lo rechazamos Así es que Estamos en esa lucha Y tratando de explicarle A la ciudadanía Agradezco el espacio Para poder explicar A la gente Que no está metida En el tema docente Que no son profesores Cuál es el sentido De esto Así que Les agradezco mucho El espacio Y les mando Un saludo Muy fraterno Y que el programa Siga creciendo Que es un aporte Muy interesante Gracias Ya pronto espero Que pueda estar por acá Entendemos que hoy día Con todo lo que significa Este paro Y toda la pena Que tiene Tanto en los medios Como en la discusión Y claramente Detener este avance Que ha tenido el Minoduc Está muy complicado De tiempo Pero ya pronto esperamos Tenerte por acá Mario Si, si Estaremos ahí con todo gusto Conversando sobre educación Y los temas de los medios Un abrazo Octavio Un abrazo Agradecer a Mario Aguilar Dirigente del Colegio de Profesores Quien ha dado una lucha fuerte Y tenaz En contra del Minoduc Por fin Está convenciendo Incluso A su propio gremio Al sector de Gajardo A tener una postura Clara y fuerte Es importante Recizar Que el Estado de Chile Debe garantizar Salud Educación Trabajo Y vivienda Esta lucha De los profesores Esta lucha De los estudiantes Tiene un sentido absoluto Garantizar A las nuevas generaciones Otra educación Por lo tanto Agradecemos A todos aquellos Que están trabajando fuerte Dura y tenazmente No solo Por esta generación Sino por las nuevas generaciones Bueno y por supuesto Como tú bien decías Agradecer a Mario Aguilar Este contacto telefónico Es bien importante Tenerlo como de primera fuente Saber en qué están Están con muchas Reuniones Han querido conversar Con el ministerio Sin embargo No ha habido Ningún acuerdo todavía Dicen que las cosas No están preparadas Para firmar nada Y vamos a ver Lo que está pasando Esta próxima ¿Qué crees que va a pasar? Bueno ¿Se dirá el ministerio De sacar Este proyecto Que dicen que es muy incompleto? Mira yo tengo fe En lo que está pasando Hoy día Con los estudiantes Y con los profesores Yo tengo fe En otro Chile Que es posible Tengo fe Que las condiciones Van a cambiar del país Tengo fe Que la política Clasista Y encasillada En el poder Y el prestigio Va a ser diferente Tengo fe En los movimientos sociales Tengo fe Que los medios De comunicación Alternativos Van a cumplir Un rol importante Creo en las redes sociales Y finalmente Creo en la gente Creo en la gente libre Creo en la gente Que expresa En su profundidad Y en su sentimiento Que no puede seguir pasando Lo que está sucediendo en China Que no nos pueden seguir Robando el agua No nos pueden seguir Robando nuestros recursos naturales Como el cobre Los pescados Fíjate que hay un tema no menor En Perú Se come Muy pero muy bien Mariscos y pescados ¿Saben por qué? Porque ellos pueden Explotar Para la gente Y no he llevado A otros lados Como en Chile Que siete familias Ocupan todos Nuestros recursos naturales Se toman el mar Y el pescado Es consumido en Asia No en Chile Interesante tema Ya tenemos tema Para A ver Sí, sí Por supuesto Muy interesante Así que Vamos a ver Qué pasa Hay muchas Que se han pasado Esta semana Octavia Bueno a ver Qué tiene Verónica Tenemos mucho Tenemos que Bueno se reunieron Los parlamentarios Te fijaste Hablando Sobre cómo se avanza Con respecto a las indicaciones De la Presidenta Bachelet Sobre el tema De prioridad Transparencia Algo que nos ha importado Que hemos escuchado Durante tanto Tanto tiempo Y que yo honestamente No veo mucho avance No sé qué piensas tú Pero creo que Esta idea De que realmente Se legible O se pueda avanzar No ha pasado mucho Tampoco se ha dicho Qué pasa con el financiamiento De la política En eso tampoco estamos O sea estamos de acuerdo Que hay que Legislar al respecto Pero no Nadie toma así como Decir ya sabes Que esto se va a hacer así No ha pasado mucho Lo que ha hecho el gobierno Es una nebulosa Es una cortina De un mundo Y hay que entender Muy bien esto En Chile Se generó una comisión De transparencia Que fue propuesta Y lanzada A los medios De comunicaciones A través de una cadena A través de una cadena nacional Todo Chile Estábamos atentos A esta comisión De probidad Que se entendía Que éticamente Era transversal De movimientos sociales Y de partidos políticos Yo le quiero decir A la gente Que esto no sucedió Finalmente fueron elegidos Con pinzas Las personas Que debían participar En esta comisión Esta comisión Finalmente genera Un dossier De cerca de 60 propuestas Que tienen que ver Con la transparencia En Chile En la política Y el financiamiento político La presidenta Generó Un mensaje Nuevamente nacional Para dar Lo que significaba La comisión Darlo a encuadre Y generar propuestas Y actualmente No tenemos idea Donde están las propuestas Si es decir Si están en el ministerio interior O están en el parlamento Si estas propuestas Están en el cajón De la presidenta O finalmente Se va a legislar Al respecto Inclusive Los partidos políticos Que estamos fuera Del sistema tradicional No tenemos idea Hacia donde va La política Y los financiamientos De los partidos políticos A ver Es super importante Lo que tu comentas Porque fue muy rápido Al hacer este tema De la comisión Eduardo Anguera Hizo toda esta reunión Que fue bastante interesante Muy bien acogida También por los diferentes sectores Sin embargo Como bien dices tu Que pasa con eso Que avance hay La presidenta nuevamente Anunció Que se iba A tomar medidas Específicamente Con el proyecto De la transparencia Los parlamentarios Se juntan Para hablar De cómo acercar Esta política A los ciudadanos Que iban a ocupar Más redes sociales Que iban a tratar De transparentar Sus gastos Por supuesto Que hace rato Lo prometen Pero también coinciden En que Qué es lo que pasa Qué es lo que ha pasado Qué es lo que se ha avanzado Aparte de esta comisión Que estas conclusiones Alguien las está tomando Y las está llevando a cabo Nadie ve nada Ni la ciudadanía Ni tampoco El aspecto técnico Tampoco al parecer Yo te diría otra cosa Muy poco Es lo que le importa A la gente Respecto del avance De esta comisión ¿Sabe lo que le importa A la gente? Le importa que los diputados Ya no ganen 9 millones de pesos Más prestaciones Que ganen menos dinero Le interesa Que ya los senadores No ganen 20 millones de pesos Le interesa Que las personas Que están en la política No sean unos corruptos Y se llenen los bolsillos Y que compren Propiedades De millones y millones De dólares Y que sigan viviendo En Chicureo En Cabula A la gente le interesa Que cuando va al consultorio Tenga buena salud Le interesa Que no haya solución De la farmacia Para que pueda comprar La aspirina a buen precio Le interesa Que la educación De sus hijos Sea de buena calidad Hoy en Chile A la clase política Al gobierno A la derecha No le interesa Lo que opina la gente Bueno A propósito De qué opina la gente Está Andrés Vargas En las redes sociales Así es Verónica Por ejemplo Nuestro amigo De Antofagasta En Twitter ArrobaJuan YonbajoGonzález21 Dice lo siguiente Gracias por hablar De los distintos temas Que tanto interesan Y de una forma Fácil de entender Felipe YonbajoChileno10 Dice desde Puerto Mont Saludos para todo El equipo De PH Positivo Y también está Siguiendo el programa Por ejemplo Carlos Pérez En Arica Dice los veo Todos los miércoles Buen programa Y se dicen las cosas Como son De eso se trata Este programa Que usted también Colabore Que nos coopere Nos diga Cómo estamos Cómo vamos Con Octavio Acá comentando Los distintos temas Algunos bien interesantes Otros que la verdad Que dan un poquito De fastidio también Porque dice uno Cuando como bien Dices tú La gente le interesa Saber Cómo va a tener Mejor educación Cómo va a tener Mejor salud Cuando se termina Este paro de profesores Cuando van a dejar De tomarse liceos Para que la gente Realmente pueda Vivir y tener Una mejor calidad de vida Yo creo que eso Es lo que le importa A todos Y a propósito de eso Está el tema SQM SQM Penta Peñalillo Yarrat Que va a ser llamado A declarar ¿Qué te parece Todo este tema? Rodrigo Peñalillo Todavía no se pone A alguien En la Secretaría Que todavía está En la Secretaría En la Secretaría Que todavía no hay nadie Que sigue una Es muy curioso Porque este cargo Es muy estratégico Debería haber Alguien ya Porque se toma Muchas decisiones Y ahí está Hablando de temas Importantes Sin embargo No hay nadie Que realmente corte Y eso es muy raro Es muy raro Que han pasado Nueve días Sin un cargo Que esté ocupado Por alguien Que realmente No tenía que Después de venir A pedir disculpas A la Presidenta Nuevamente decir Que en las redes O en su currículo No aparecía nada Sospechoso Por lo tanto Lo contrataron Es bastante raro Y extraña Por decirlo Menos Y deja que pensar ¿Cómo puede justificar Así que contraten A alguien A un cargo Tan importante Difícil Prácticamente Que tuviera que confiar En su buena fe Yo creo que ¿Tú crees que es fácil? Absolutamente fácil ¿Cómo toma las decisiones La Presidenta de la República Respecto de la conformación Del gabinete? Primero La Presidenta de la República No es autónoma Ella es administrada Por los partidos De gobierno Ya me dice PPD Partido Socialista Partido Comunista RD Más Todo ese mundo Ese círculo político Toma las decisiones ¿Y cómo toman las decisiones? Colocan en el gobierno La subsecretaría En los ministerios De acuerdo Al cari sello Que le corresponde A uno u otro partido Tener una representación En el gabinete Por lo tanto Como lo dijo Quintana Que espera que El nuevo reemplazante De Insunza Como así lo fue De Peña y Lino Sea PPD Lo que pasa es que No se decide ¿Cuál PPD? Están revisando En el currículo Están revisando En las inversiones Están viendo Cuál está ¿Cuál está menos Metido en problemas? Por lo tanto Por eso se ha Demorado la decisión Y la de C Por supuesto Pujando Para tener un espacio Más en el gobierno Como lo ha hecho Durante mucho tiempo Entonces Hay que entender Cómo se toman Las decisiones Dentro del gobierno Para luego saber Por qué se demoran tanto Por qué se demoran tanto Y por qué cometen Estos errores Que la verdad Son impresentables Por decirlo menos A propósito de SQM Penta ¿Qué crees que va a hacer Con todo esto? Peña y Lino Metir y Arrat Están Obviamente El fiscal Ya los va a citar Para que declaren Y parece que van a postergarlo No quieren declarar esta semana ¿Qué opinas tú de eso? Bueno yo creo Que están todos tan involucrados Pero hay que entender Un ejercicio de Penta Con Sokinich Siempre La nueva mayoría Supo que Penta Era el banco Que financiaba A los candidatos de derecha Siempre por otro lado La derecha Tuvo conocimiento Que Sokinich Era el banco Para los candidatos De la nueva mayoría Lo que pasa Es que se terminó El fair play Lo que pasa Es que ya no están acordando Tantas cosas Porque la reforma tributaria El ABP Y todos aquellos temas Que la derecha Le había pedido Y habían acordado Con la nueva mayoría Durante mucho tiempo Que no fueran tocados Hoy en día La nueva mayoría Hizo algunos maquillajes Que le molestaron A la derecha Se terminaron los acuerdos Entonces empiezan a sacar Trapitos sucios Por lo tanto Este tema no va a acabar Porque llevan 25 años Sacando dinero Del mundo empresarial Que son sus jefes Para colocarlos En los candidatos Y así la gente Los pueda reelegir Porque la gente Vota por los carteles Que ese es el gran problema No está votando Por las ideas Entonces la gente Tiene que entender Que cuando vota Por un candidato De la nueva mayoría O la derecha Que le montan Un cartel gigante Ya sea para alcalde Concejal o diputado Están votando Por un empresario Que está financiando Aquel candidato Que por supuesto Jamás lo va a defender No le interesa a usted Lo que le interesa Es claramente Tener poder Prestigio Y la imagen No le interesa A la gente En ese ejercicio Vamos a seguir Escuchando Penta Sochimich Transantiago Cobre Litio Todo aquello Que lo ha robado Y sobre todo Con la empresa Salar Que hay muchísimos Más involucrados Y que cada vez Que vamos a saber De Salar Vamos a seguramente A encontrarnos Ya con una sorpresa No es sorpresa Saber que hay gente Que lamentablemente Durante mucho tiempo Ha recibido dinero Y yo estoy tan segura Tú has hablado De la mayoría De la derecha ¿Qué pasa con Sochimich? Yo creo que eso ha impactado Que de cierta forma La izquierda Se sentía muy autónoma En ese sentido De no recibir Un financiamiento Sobre todo De Julio Ponce Larú Que era Absolutamente Pinochet Entonces ahí Lleno de Pinochet Entonces hay un tema Ahí que yo creo que Que de cierta forma Ha sido un desencanto No solamente Para la gente Que es más romántica Que quiere esta izquierda Que decía No, nosotros somos firmes Y ahí hay un tema Que yo creo que También ha excepcionado muchísimo Yo creo que no se esperaban A lo mejor se sabía Pero la gente Que no está metida en eso También veía Que su izquierda No era tan transparente No era lo que esperaban No era estos arcoíris Que decían Sino que también Recibían plata de ahí Y ellos criticaban Ese sector Entonces yo creo que Ahí hay un tema Mucho más profundo De las convicciones De las ideas De lo que te sustenta Finalmente Como un partido político Que lo que se supone Va a ayudar a mover Y a tener fuerza Para un movimiento social Por ejemplo O sea, yo creo que No sé qué opinas tú Pero yo creo que es algo Importante que pasó Hay un quiebre Antes y después De eso que dice De todas maneras O sea Bueno, en el ejercicio De las propuestas Porque yo en el ejercicio De la radiografía Podemos estar mucho rato Constantemente me preguntan ¿Cómo se sale esto? Tú mencionaste Que la política Ya no es romántica Y efectivamente La política no es romántica Es fría Es perversa Es trepadora Y claramente Responde a ciertos intereses Si para que la gente Entienda en su casa Los concejales Los alcaldes Los core Los diputados Los senadores Su único gran jefe Es la gente Que los elige Ellos tienen un gran jefe Que se llama Los empresarios Las diferentes empresas Para que esto Pueda volver A manos de la gente Debemos dejar De que la política Sea un buen negocio Es tremendo Es lucrativo Negocio Ser hoy día diputado Ser senador Ser alcalde Y eso no es lo que Tienen que mover Bueno Hay que dejar Que sea un buen negocio Pues bien Bajémosle los sueldos A los diputados Bajémosle los sueldos A los senadores Yo te cuento eso Las nuevas generaciones A los alcaldes Que la práctica No puedan hacer Todo lo que quieran La Contraloría Debería colocarles Cargos de primera instancia Para que puedan ser Administrados bien Los recursos De las municipalidades Y no coloquen Los pitutos Que es lo que preocupa Cambiemos Los pitutos Cambiemos La política Haciendo que no sea Un buen negocio Y que las empresas No puedan estar En la política Y que se muevan Por lo que necesita La gente Y así Así es como Escuchamos aquí En PH Positivo Por supuesto Andrés Las redes sociales Así es Por ejemplo En Facebook Nos siguen como PH TV Positivo Y en Twitter Arroba PH TV Positivo TV Son nuestras redes sociales Para que usted se pueda Comunicar con nosotros Y enviar sus saludos Comentarios A través de las redes sociales Acá PH Positivo Por ejemplo Lorena Sá Desde Pudahuel Dice saludos al panel De PH Positivo Francisco Campos Desde Osorno Gran programa Y también por acá Hay un saludo muy especial En Facebook Dice la señora María Ojeda Dice lo siguiente Saluda a Octavio Y le envía Un gran saludo De cumpleaños Ya que el día lunes Cumplió un año más de vida Así que saludamos también A nuestro Con vestir y tal Vista Que hace el payo ¿Qué pasa con el payo? ¿Qué pasa con el payo? Se lo va a celebrar El payo Bueno bien Se lo va a celebrar También Cuente Cuente que fue ahí Invitado Se lo invitaron Algunos vivos Y fuimos a celebrar El cumpleaños Al entradio nacional Lo pasamos bien En realidad fue una fiesta de deporte ¿Cómo se vivió? Ahí en la tribu Bueno estaba con un amigo mexicano Ah no Así que Afecacular Celebrando los goles de México Él Todo el resto Está yo celebrando A todo el gole Mira Yo me quiero quedar con otra cosa Mira lo que te voy a decir A ver Si sé que el resultado es por ti Podríamos hablar Una hora De que si el resultado es bueno O mal O si juegan bien O mal Del árbitro Del árbitro Pero te quiero contar dos cosas Que a mí me gustan Primero Son tres en realidad Uno es un espectáculo Uno va a ver un espectáculo Lo segundo La canción nacional Que la grabé Que entretenido es Cuando 45 mil personas Con ganas Con 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 A chorra Cantamos El himno nacional Y tercero Cuando se cantó El himno nacional De México Una campaña de la UNICEF Que es una tarjeta verde 45 mil personas En silencio Con respeto Escuchando al pueblo mexicano La canción del pueblo mexicano Y levantando la tarjeta La tarjeta verde Ya estamos dándose De avance Y yo digo Ese es un avance El respeto por el otro El respeto por los valores Del otro Así que me quedo con eso Creo que hayan habido Seis goles Maravillosos Que no haya ganado Chile Bueno Pasa en el deporte Que ganas Que ganas pierdo el pata Pero lo importante es Que fue una fiesta pacífica Lo importante y lo bonito Eso es muy importante destacarlo ¿Perdón? No, lo importante y lo bonito Le va el fútbol Como dice Lo importante y lo bonito Hay un tema Octavio, disculpa Verónica también Hay un tema Que tiene razón Con el tema De la no violencia En los estadios Y todo eso Los jugadores están pidiendo Y pidieron a la presidenta Que vuelva el bombo A los partidos de Chile ¿Estás de acuerdo con eso? Vuelva el bombo Absolutamente Mira Lo que dijo Lo que hizo Roa ahora Y lo que se hizo Durante el gobierno de Piñera Fue que el bombo Significaba Un estatus de poder Dentro de las barras Por eso decidieron Sacar el bombo Entonces Me parece que Hay una hilera Bastante fina La que colocó El gobierno de Piñera Respecto a este tema De la no violencia En los estadios En los estadios A mi me parece Que el tema De la no violencia Se trabaja con educación No con restricción Creo que la violencia Se aprende La no violencia también Bajo ese ejercicio Me parece que Este tema De mayor cantidad De fuerza pública Mayor cantidad De guardias Mientras más Al hambre de púas Coloquemos más seguro Mientras menos La gente esté alegre Si no más triste Es mejor Es menos efusiva Creo que eso No va a llegar A ningún lado Por lo tanto Si estoy de acuerdo Que vuelva el bombo La alegría Los platillos Y la música Para que en la práctica Sigan habiendo Fiestas en el fútbol Y que se aporte Para que participe La familia No solo los hinchas Los hinchas Debemos ser todos No solo Un grupo minoritario ¿Te has dado cuenta Octavio Disculpa Que el público Que va a los partidos De selección Es distinto al público Que queda normalmente A los partidos Del fútbol nacional Por ejemplo Ah eso sí Verónica Yo te quiero escuchar También porque No me viene hablando De fútbol Me parece maravilloso Yo no quiero ser De eso la señora Se debe sentir Identifica conmigo Que no la conocemos Mucho Pero me gusta el fútbol Lo encuentro súper ¿Qué equipo te gusta? No voy a comentarlo Porque así no me caso con ninguno No, es que no tengo ningún favorito No, es que no tengo ningún favorito No, no, ese es el problema Es que no me caso el fotito Es que estas cosas No es verdadero No sería verdadero Es interesante No me caso el fotito Sí, sí Pero en este caso Yo debo decir honestamente Que no tengo ninguno No tengo la camiseta de ninguno Así que me gusta el fútbol Lo veo Lo veo como la señora En la casa En esta instancia Ahí se me gusta la Universidad Católica No, mentira No es la Universidad Católica Sí, ¿a qué equipo Le gusta la Verón y Octavio? Y subimos ayer Le mando un beso A todos los equipos Me gusta Cobreloa La Calera Me gustan todos Políticamente correctas Salud y de Quillota ¿Le gusta? Salud y de Quillota Muy bien Entonces aquí Un beso muy grande Cualquier jugador Que quiera venir también acá A hablar que le faltan camisetas Que necesita más apoyo Para su club ¿Por qué no? Eso En sus caminetas Anda con una polera cruzada Dicen yo amo sacarla cogiendo Eso no es verdad Estos son absolutamente fantasías De nuestro conductor Oye Quiero hacerte una No, voy a ponerme serio En este punto Hay gente Y te lo voy a preguntar Gustavo González Usted también Andrésito Si quiere participar ¿Qué pasa con las personas Que dicen que todo este tipo De copas américas Recitales Conciertos Festivales Adormecen O vienen a dar un relajo Al gobierno Como lo he leído por ahí Justamente a raíz De que estamos En plena manifestación En paro Con tomas Con protestas Todos los días Que viene un poco A adormecer Lo que realmente importa Que es la lucha social En lo que realmente A la gente le interesa Día a día ¿Qué no es el fútbol? Que son otras cosas Importantes Y esto viene a darle Como un pequeño Respiro al gobierno Bueno Como la farándula Como cuando el gobierno O las empresas Tiran noticias Que no son Yo creo que son muchos temas Los que efectivamente Tratan de adormecer A la gente Cuando se empiezan A hablar de temas Que no Que son externos Claramente hay un adormecimiento A mi me parecen dos cosas No me gusta Hilar tan fino En el ejercicio De que las actividades deportivas Son un elemento distractor Me gusta hablar un poco En ese ejercicio De los elementos Que son distractores Prefiero entender Y creer Que me gusta A la gente alegre Contenta Que en la práctica Se promueva el deporte Se promueva la actividad deportiva La sana competencia Y en la práctica Después que hacemos deporte Estemos atentos A lo que está pasando Alrededor de todos nosotros Porque creo que el ser humano De ser complementario No solo de preocuparse De un tema No solo para un ser humano Estar preocupado De la familia Del trabajo Del deporte También el tema social Creo que hay que mirar El tema en su conjunto No como un tema separado Andresito Tienes unas preguntas por ahí Si hay dos Los amigos en Twitter Preguntan Octavio Verónica Chile está dando Una buena señal Una buena imagen Con esto de la Copa América Hacia el exterior Y la otra Es que El país Se está viendo favorecido En términos económicos Con toda esta actividad deportiva Con los hinchas Que vienen de otros países Sí, claro El ingreso de turistas Siempre es parte Del ingreso de una economía De hecho No olvidemos que Cuba Por ejemplo Vive del turismo Que es su principal Fuente de ingreso Me quiero quedar Con otra cosa Andres Vargas Ya que estás tan incidido Soy viva Me quiero quedar Cuando uno va por la Alameda Y encuentro amigos Con la bandera de Uruguay De Argentina De Perú De Venezuela Y te pones a hablar con la gente Y no los pifian Al contrario Los saludan Los molestan Oye te vamos a ganar 2-0 Los colombianos Me quiero quedar Con la diversidad Con la gente De diferentes partes del mundo Como están en las calles Como puedes Aprender de otras culturas Y fíjate que ayer Con un amigo mexicano Estábamos viendo el partido En el estadio Y todo el mundo Con mucho respeto Lo dejó celebrar Cuando México hacía los goles Y por el contrario Él también se dejó molestar Y que lo molestáramos mucho Cuando Chile hacía los goles Me quedo con eso Con la Unión Latinoamericana Y quiero creer Que la Copa América Es no solo el reflejo Del poder de la FIFA Y de la Comebol Es el reflejo De que los pueblos Se pueden unir En torno a un deporte Algo tan sencillo como eso Eso es algo muy bonito Lo que acabas de decir Y eso me creo que es un poco El sentido justamente De estas fiestas deportivas Es muy lindo ver en las calles Como bien decías tú La gente con banderas Con otro ánimo también Cambian un poco Este gris Que de repente estamos Y todos metidos En nuestros trabajos Caminando por el Paseo Y un bandera Con gente que va camino Que va un poco apurada También rápido Porque quería ver el partido Que las delegaciones En los hoteles Hay otra onda Hay otro ambiente Hay gente que critica muchísimo Hay mucho que mejorar Sobre todo el tema De las vías De las vías de transporte Por supuesto que sí Pero yo creo que es un gran intento De poder unir al país De generar identidad también Identidad como pueblo chileno Y por supuesto compartir Y ser hermanos Que eso finalmente Es lo más lindo Estar en un estadio Compartir con el rival Entre comillas Y que este rival Después se abracen Y se desfeliciten Yo creo que es algo Muy 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 bonito Y aparte me gusta mucho Los abrazos Exacto Muy buenos Eso son los abrazos Sobre todo recibiste Muchos abrazos En tu cumpleaños Andresito ¿Tienes algo que decir? Un amigo dice Nada de besos Nada de abrazos Cuando no hay gol En el fútbol Bueno A propósito de fútbol Chile empató Y que hoy en una posición Más o menos Casi para clasificar Igualmente el puntaje Con Bolivia Que es la cenicienta Del grupo A Se decía Está como América Pero va a tener Un buen resultado Y Ecuador Ya lamentablemente Está eliminado Con 0 punto Y México Tiene la gran opción De jugar su último partido Con Ecuador Y quedar también Y meterse ahí Entre los punteros Del grupo A Con eso cerramos Nos vamos a la pausa comercial Y luego viene Un tremendo invitado internacional 50 años de trayectoria Es uno de los grandes Cantautores latinoamericanos Su nombre es Piero David Franco De Benedictis Más conocido como Piero Ya volvemos A PH Positivo Hola Aquí estamos en PH Positivo Y como decía Andrés Vargas Estamos con un tremendo invitado La verdad es que es un gran honor Tener a uno de los mejores Cantautores latinoamericanos Que está acá con nosotros Es Piero Así es que es un gusto Tenerte Piero Y eso es tremendo Es bueno Sí, por supuesto Es muy bueno Muy bueno ¿Cómo ha estado? ¿Cómo llegaste? Muy bien Sabemos que tienes Un gran lazo con Chile ¿Qué sientes tú de volver? Bueno, has vuelto Bastante diría yo Bien En el alto rato de Río Negro Estamos en esta instancia Estamos preparando De ir a lugares Del interior ¿No? Que en todos los países La gente del interior Y la más linda Y la más espontánea Clarita Así es Es lo que queremos Recomponer Digamos De tantos años ¿Y cómo estás viendo La situación de Chile? Está bien complicado Digamos Como todo el ambiente En América Latina En general ¿Qué te pasa? Cuando ves En todos los países Exacto Con una brecha grande Que los que dicen Que sí Los que dicen Que no Y no nos damos cuenta Que acá La estrella es Chile No, no Somos nosotros Es el todo El que va Que va a ganar Tanto al fútbol Como a lo que sea ¿No? O sea En la medida Que seamos equipo Y realmente Defendamos eso Vamos a ganar todo Vamos a ganar A nuestros hijos Y lo que Realmente queremos Porque somos Muy cabezaduras No es patrimonio chileno Ni argentino Somos así Estamos ahí Un poco enredados Pero bueno Creo que también Son instancias Que hay que Madurar y pasar ¿Cómo ves Desde el punto de vista Del arte La cultura La música Los procesos políticos Es decir ¿Siente hoy día Que los gobiernos De los diferentes países Latinoamericanos Están preocupados Por el arte La cultura La música? ¿Vos viste eso? No Por eso Pero quiero tu opinión No Yo fui En cultura De la provincia De Buenos Aires Media Argentina Y bueno Hicimos un lío Que no tenían precedentes Pero porque no había precedentes Y porque no se los toman en serio Y hay Hay situaciones Me acuerdo El tema De Leroutier Que Que van Nombrando todos Este ministro Con apellidos Transgeros Importantes Hasta que ponen Cultura El cabo primero Gómez No es una No es una cosa de ahora Es de siempre Y No damos cuenta Que eso es lo que nos puede salvar Pero Pero bueno Habrá que seguir Vendiendo el examen Llevándonos A recargar Perfecto Estamos en pleno proceso De pacificación En Colombia ¿Cómo ha visto el proceso En nuestro hermano país? Uy Es un país Tan hermoso Y tan fuerte Yo soy colombiano Tengo Medio nacionalidad Hace 20 años Yo soy mayor de edad Vengo Acompañando Todo este proceso Si bien yo siento Que lo peor pasó O está pasando No es que se viene lo peor Está Está Este O sea La gente está Harta De guerra De violencia De locura Y en eso Se está trabajando Y bueno La idea es Es Comunicarnos Es 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 Enzamblarnos Es saber que la La paz O lo que sea ¿No? Lo que espera el ciudadano Quiere que la solución Se la dé la televisión Y dé la noticia Ya tenemos paz No va a llegar a ser la paz La paz la tenemos que Buscar nosotros ¿No? Como así hablábamos De la democracia Ahora llega la democracia Estamos todos salvados No La democracia Llega Ahora hay que empezar A construirla Y Y eso Eso pasa Con Con la paz Este Y Y bueno Hay una conciencia Y hay una satisfacción Y hay Un montón De De Energía Que Que pelea por esa paz Y que Se la visualiza Este Y hay una energía Muy interesante Donde yo le pongo Le pongo toda mi fe Porque lo que siento Y lo siento ¿Cuál es el Bueno Tú eres un referente De las generaciones Más jóvenes Siempre Y te admiran Y te admiran muchísimo Ha llenado estadios Que son absolutamente Símbolos Como Un estadio Obras En Buenos Aires También Están O sea Te has llenado De gente Que te admira muchísimo De las nuevas generaciones ¿Cómo sientes esa energía Que es tan importante Con lo que viene ahora Con los músicos nuevos Ahora me imagino Que vas a tocar también En Chile Con gente Que te admira Y que tú también Debes admirar Bueno El arte La música En este caso Y todas las artes Son las que van Adelante De lo que Lo que viene Digamos Y en ese sentido Los músicos Los artistas En general Se juntan Nos juntamos Porque Porque estamos De acuerdo En todo eso Que se viene Y estamos Tejiéndolo Y entonces Vos ves Como se juntan Las generaciones Mías Con la de los Chicos Acá me acompaña Mi hijo De 40 Que tiene Que tiene hijas Que tocan Y que o sea Es una Es una maravilla Por ese lado Yo creo que Por el lado Del arte Y de lo Que rodea el arte Estamos Salvados Estamos en buenas manos El asunto Eso tiene que fundir Eso tiene que cundir ¿Y tú ves que cunde? Yo creo que O sea Los músicos Gracias a Dios Son bastante Cabezaduras En cuanto a que Nos gusta Insistir Con lo que creemos Y si uno Lo cree Lo crea Y estamos Con esa mirada Este Para adelante Digamos ¿No? Más allá De todos los Versos Y todos Los discursos Políticos Y las vueltas Que se le dan Burocráticamente ¿Viste? Como Como que se habla De una manera Como para que No me lo llegue A entender del todo bien Y que quede Una cosa rara No, yo creo que Hay que Hay que Militar la vida Cada mañana Cada día Hoy los movimientos Estudiantiles en Chile Piero Están en las calles Están exigiendo Los profesores Los apoderados Las comunidades escolares Y los estudiantes Una mejor educación Gratuita y de calidad ¿Qué le podría decir A estas nuevas generaciones Que están En la calle Manifestando Su deseo profundo De una mejor calidad? Yo creo que Sin que Se nos vaya De la mano Este Porque hay que pedirlo Con la educación Que queremos Con educación Hay que pedir Esa educación Entonces tiene que ser Realmente No hay como perder Eso Si lo buscamos bien Genuinamente Y si lo pedimos Y si lo permite Vamos a su encuentro Tenemos que lograr eso Que es una Una lógica ¿No? O sea, cada uno Tiene derecho De evolucionar Y elegir Y nosotros Esa Esa realidad ¿No? Nosotros estamos En un proyecto Próximo A lanzarse Con Varios amigos Entre ellos Juan Car Que tiene La red solidaria En Argentina Que realmente Han hecho Cosas maravillosas Y el proyecto Se llama Hambre Cero Hambre Cero Muy bien Era Hambre Cero En Latinoamérica Pero cuando andas En Argentina Pero cuando andas Por Latinoamérica Entonces tenemos Que hacer el Hambre Cero En Latinoamérica Pero ¿Por qué? Porque Se produce Más de lo que se consume Y se tira Y se Maltrata O sea Es una cuestión De orden Entonces hay que Hay que ir al orden Entonces estamos Con la gente De Youtube Con la gente De Facebook Que son los Los importantes Del momento Que están Entonces los asociamos Entonces Nos vamos a pedir A Francisco Allá arriba A Roma Que él libere Esta cosa Y es una cuestión De orden Y de trabajo O sea La gente Si le das proyectos Le encantaría Participar Lo que pasa Es que por ahí No El gobierno No participa De esas cosas La gente No quiere solamente Le votar Quiere sentirse Parte del cambio Pero tú Siempre estás En estos proyectos En estos proyectos Sociales Tuviste un tiempo Estas granjas Ecológicas Que lo estuve leyendo Que me imagino Que reinsertó Muchísimos jóvenes Cuéntanos un poco De dónde viene De dónde viene esta motivación Te estoy hablando Casi que recuerden Un poco De que fuiste El referente De una canción De protesta En un principio Después tuviste Esta granja ecológica Has participado En cosas dedicadas A los niños Al tema del UNICEF De dónde viene Esta gran preocupación Por el ser humano Pasar por esta vida Y darle sentido Y yo creo que El que no lo hace Lo pierde Se lo pierde El placer de hacerlo Y de sentirlo Darle sentido Realmente A nuestro paso Uno mira Mira la televisión Que hablábamos Hace un rato Antes de empezar Donde Yo decía Que nunca vimos Tantos canales De televisión Ni tantos medios Y nunca hubo Tanta desinformación Digamos O sea Tenemos que Participar Y que meternos En eso Para mí Es un placer Reciclar O sea Cuando yo arranqué Lo de las granjas educativas Que eran granjas Orgánicas Ecológicas Había En el Borde Del Segundo Bordón De Buenos Aires De la capital federal Había 100.000 chicos Mini Que son Ni trabajan Ni estudian Bueno La idea La idea Era que esos chicos Aprendan En la granja A no meterle veneno A no meter pesticida A vender con valor agregado Y a ser independientes No es que el chico No es que el chico se recibía Y va A pedir trabajo No Va a buscar trabajo Entonces Va a buscar una tierra Que Se la prestan O la alquila Si es tierra Tenemos Y entonces Todo eso Tiene Formar chicos Independientes Así Algún día Seremos Países Independientes Ese es un poco El juego Y no tiene que quedar En una canción No tiene que quedar En una charla De café Hay que Embarrarse Meterse Hay que hacer acción Hay que meterse Y Y Realmente Eso es muy gratificante Hay una Hay una frase Que a mi me gusta mucho Mi favorita Que es de Gandhi Que dice que No hay camino Para la paz La paz es el camino ¿Cuál sería la frase De Piero? Yo tengo varias Yo tengo una Que es una cuestión de fe Y que si uno lo cree Lo crea Vos viste Los chicos Que quieren algo Y te rompen La paciencia Y la vida Hasta que lo consiguen Bueno Nosotros los grandes Nos olvidamos De esa De esa claridad De esa energía ¿No? O sea Yo creo En un chico Maravilloso Y lo voy a creer Y lo voy a creer Todos los días Y este O sea Hay otra Canción que dice Que yo vivo De creer En lo que invento ¿No? O sea A uno mismo Se crea una zanahoria Y la va buscando Entonces Eso es un poco No perderse El momento de vida Que es efímero Y darle Darle ese sentido Muy bien ¿Tu canción favorita? De las tuyas La próxima Siempre la próxima Siempre la próxima De todas maneras Si la nostalgia Es lindo un rato Por ahí Hay canciones vigentes Que yo las hice Con Las hice hace 40 años Hace 30 años Pero lo que atrasa Es la historia Que se queda ahí Que no avanza mucho La canción es vieja Eso es Si pero Las nuevas generaciones Que te conocen Por supuesto Debe ser algo Muy especial Estar como Con tu abuelo Tu madre Vivió Y gozo Esa canción Y a ti también te gusta Mirá Hoy estábamos en Tunja A dos horas de Bogotá Con una carpa Que había 3 mil Estaba llena Y había mil afuera Que no entraba Pero Pero como había Un pastito ahí Una esplanadita Estaban tomando Su trajito Y escuchando las carpas Porque la carpa Es un sonido perfecto Y yo estaba cantando Todo un pupurrí Que Juan Boliche Pedro Nadie La primera Llegando llegaste Y vos te vas Hacía una ensalada De esos Y los miraba Y decía Pero A ver Prendan la luz Entonces prendan la luz De la carpa Y digo Pero ¿Quién había nacido Cuando yo canté Estas canciones Yo los miraba A todos chicos De 20 años Y bueno A ver Levanten los manos Los que habían nacido Y te juro Que hoy los 3 mil Habrán levantado 100 Impresionante Que increíble Entonces lo más lindo Es eso Los más lindo De promedio 20 años Maravilloso Bueno yo encontré Este disco ahí En el baúl De los recuerdos Pero más que vigente Increíble Una maravilla Así que lo vas a tener Cotografía Esto le gustaba mucho A mi tío Así que a mi es emocionante Haberlo encontrado también Sé que tú Eras como Mucho su referente Así que Tiene una serie De connotación Este disco No solo un disco Bueno así Yo me anillo Y digo No había nacido En el baúl Pero bueno Tiene sus Esto es del 70 O sea Que fue cuando yo vine A vine A primera vez El 70 Fue el primer año 70 Y después te fuiste exiliado En 76 Yo creo que eso marcó Cinco años En España Y sí El exilio Fueron Fueron años muy Duros Para la mayoría De ese exilio Para mi fue Fue una época Importante Para crecer Para crecer Pero te marca Me imagino Te marca de una forma especial Marco tu música Me imagino Pienso yo Que todo lo que vino después Fue absolutamente distinto A lo que habría sido Si no hubiera sido el exilio O no es así No lo ves así No, yo me fui al exilio Me salvé por 10 minutos Me fui a buscar a casa Mi hermana Un ex novio Y la Le toca al portero Se habían peleado Los novios Y este otra vez Yo otra vez Viene este plomo A molestar acá Que se yo Y me dice No, no, no Y ella dijo Un comisario Y me vio en la lista Y era mi amigo O sea Y se levantó la cama Y fue y le avisó Que tu hermano se va Que salga ya Entonces ella llega llorando Salí ya Y yo no milito Ni en un lado Yo lo canto nomás Bueno, eso lo hablamos después Pero ahora Ahora ya Ya por favor Me enfriaba la maleta Y lloraba Y lloraba Y le daba 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 Tirando para atrás Y ella empujando Hasta que a las 9 de la mañana Logra bajarme Yo vivo al piso 14 Ella se va a su casa al centro yo bajo, cruzo en dos maletas y voy al piso 14 enfrente, que eran dos amigos actores, Arturo Puig y Selva Alemán, que no estaban comprometidos, digamos, de alguna manera, y no hago más que subir al piso de ellos, mirar a mi casa, estaban los dos por Falcon en la puerta, y ahí ya perdí menos las dos maletas, el resto nunca más subía ese departamento y quedó nada, porque el botín era llevárselo todo, y lo peor fue el otro día que, a los dos días, para poder salir de Argentina, porque en el 6 ya estaban todos con un colador para ver quién pasa y quién no pasa, y entonces me llevé a Arturo a Selva, a todos los actores, a Marilina Rosa, a Emilio Alfara, actores conocidos que se me hagan como de pantalla para meterme dentro del avión, y el avión se iba a las 6 y tenía un desperfecto que se iba a las 7, 8 y no, y no, y no, y no, y no, y no, y no arrancaba, se abría, todos mirábamos, tiene un trago, o qué van a hacer, hasta las 12 de la noche que se van finalmente y que sale el vuelo, y bueno, nos abrazamos, saludamos, y nos meto el avión, que el avión carretea, y cuando está carreteando, miren que hace el ruido de las ruedas, que trata, trata, se mete adentro del pucelaje ahí, y en ese momento dice la zapata, dice, bueno, por desperfectos técnicos vamos a tener que volver a bajar, no, y ahí sí tuve miedo, porque en ese momento era horrible, claro, pero bueno, Dios quiso que sea un desperfecto real y que tuvimos una hora, salimos, y ahí arrancó el exilio, digamos. Arrancó el exilio, que me imagino una etapa de reinsertarte, de perder tantas cosas, también de ganar otras, y después volver a Argentina, que es otra reinserción, y otro proceso, ¿cómo te han ayudado esos procesos, en tu música, en tu arte, en ser mejor ser humano? Y es, es muy largo de contar, porque nosotros, los primeros 100 conciertos que vimos, en la más de la mitad hubo amenazas, bombas lacrimógenas, bombas de olor, bombas de humo, que la misma policía de los mismos lugares ponía, o sea, fue todo un, además yo fui un adelantado, así como vine a Chile, el primer extranjero que vino después de todo lo que pasó, que no venía más nadie, el mismo abogado, Luciano Folio, que trajo a Isabel y Ángel, me hizo la entrada acá, así también en la Argentina, fui de los primeros que volvió, con los militares todavía en el poder, pero bueno, son cosas donde uno realmente va con amor y con verdad, no vas a buscar nada del otro mundo y entonces termina ordenándose. Yo te pediría que le enviaras un mensaje hoy a la gente que nos ve, hoy Chile está convulsionado por diferentes temas, corrupción, poca credibilidad y participación en la política de la gente, un 30% está participando, ya te he contado de las marchas de los estudiantes, hay problemas de salud y este programa esencialmente queremos ser positivos, entonces siempre mandamos muchos mensajes positivos, no solo propuestas para lo nuestro, sino también generamos una actitud diferente, entonces yo te quiero invitar a enviarle un mensaje a todos nuestros amigos que nos están escuchando, humanistas del mundo de TNE, del canal y del mundo que desafina al programa. Bueno, estamos ahí, yo quiero redondear un poco esta charla, que para mí la cuestión no es ni izquierda ni derecha, para mí es una cuestión más que nunca de vida o muerte, o estamos con la vida o estamos con la muerte, es una coherencia y una claridad y después que es una cuestión de fe, yo creo que Chile es nuestro y tenemos todo el derecho a amarlo y a acompañar a ese proceso y no hay que tener miedo de meterse, o sea, si no hay credibilidad es porque siempre están los mismos alrededor de la torta, como decía Maradona, decía que son sanguchitos que están alrededor de la torta, como lo llaman acá en la calle, yo creo que vale la pena jugarnos cada día, cada día militar por lo que queremos, por lo que soñamos y no estamos solos, o sea, en toda Latinoamérica hay toda una mirada así nueva, lo que pasa acá pasa en todos lados si lo miramos un poco, así que no hay que tenerle miedo y hay que gratificarse amando a nuestro país y a nuestra gente. Muy bueno. Gratificarse, sí, vamos a terminar esta entrevista, tenía muchas cosas más que contarte y preguntarte. Va a tener que seguir después en otro momento, pero vamos a agradecer por supuesto a Ramdon House que nos entrega esta lectura, esperamos que te guste, es una chilena Carla Geffenheim que ganó el premio Alfaguara 2015, está recién salido del horno, así que ojalá ahí lo disfrutes y también, Carlos Escobar, música instrumental de un cantautor, para que usted también lo escucha por ahí, así que hay otro, chileno por supuesto. Gracias por venir a nuestro programa y nada, ya estaremos pronto nuevamente, eso esperamos y vas a estar en San Fernando, en Los Andes y Valparaíso, que importante, y en Santiago por supuesto. Y en Santiago en el Nescafé de las Artes, y en el Nescafé de las Artes el 21, el 20 en Enjoy, y en estos días Valparaíso y Rancagua si no me equivoco. ¿Sí? Valparaíso es jueves, viernes Rancagua, sábado en Enjoy, y el domingo en el Nescafé de las Artes aquí en Santiago, así que por supuesto tienen que ver a Piero porque es una gran oportunidad y ha sido un gusto tenerte, un placer, y de verdad, ojalá siempre vengas a PH positivo. Gracias a ustedes, y ahí nos estamos viendo en los conciertos para recordar, para cantar, para todas las cosas nuevas, y para abrazar. Y para disfrutar. Este aplauso de todos es para ti. Y ya estamos de vuelta para el último bloque de PH positivo junto a Verónica y Octavio. Así es, el último bloque, gran entrevista. Tremendo, ¿sabes qué? Me salió así como gran entrevista. Lo de Piero es como volver un par de años atrás, recordar la canción con la cual uno regaloneaba al papá, ¿no? Con la canción del día del padre, mi querido viejo. Notar lo de Piero, una sencillez, un calor humano, un tremendo equipo el que lo acompañaba, un tremendo equipo este, que nos acompañó, todos movilizaron máquinas, cámaras, estudio completo, para hacer esa notable entrevista. Te conectaste muy bien, quedó prendido, Piero, con esta forma de PH positivo hacerte la visión. La verdad es que fue una experiencia conocerlo, muy sencillo, como dices tú, porque es un tremendo artista internacional. Recordemos que compartió escenario con Pink Floyd, o sea, un tipo, yo leía su bibliografía y decía, Dios mío, tiene 70 años, no se le notan, pero nada. Eso sí me impactó de toda su vida y se lo preguntamos, de hecho, el tema de las granjas, este preocuparse, granja ecológica para gente, para inserción, para adolescentes, para niños que necesitaban ayuda. Eso fue una cosa muy bonita y, por supuesto, esa sensibilidad que tiene, bueno, como un artista, ¿no? Pero más que eso, esa sensibilidad social, ¿qué la vive? Se nota que la vive día a día, esta cosa de conectarse con el otro, de tener como esta energía, ha sido tan positiva, que yo me retroalimento muchísimo. Una persona muy, muy, muy interesante. Creo que el mensaje de las nuevas generaciones fue importante. Creo que cuando él nos habla de su exilio político es muy importante. Cuando nos cuenta que por 10 minutos alguien le salvó la vida, es potente. Cuando un artista del tamaño, de la talla de Piero, que ha sido un referente para muchas generaciones, hoy nos entrega con mucha naturalidad, con mucha sencillez, un mensaje a todo el mundo pH positivo y a todos los amigos que nos escuchan. Y lo mejor es, y por supuesto, y lo mejor es que va a estar Piero en Rancagua, va a estar en el Enjoy el día sábado, el domingo, va a estar aquí en Santiago en el Café de las Artes. Así que, disfrutar esta semana y muy contentos de haberlo tenido, por supuesto, de haber tenido ese placer de conversar con él. ¡Andrecito! Sí, o sea, fue una entrevista... ¿Despertó, Andrecito? Sí, ¿qué está haciendo? ¿Qué le pareció, Piero? Octavio, muy bien. O sea, como diría una amiga, una entrevista demasiado soñada. ¡Ah, mío! ¡Demasiado! Está romántico entre par de hoy, ¿no? Viejo, mi querido viejo. Tremenda canción. Tremenda canción. Gran entrevistado de pH y como todos los que ya han pasado. O sea, la verdad que hemos tenido entrevistados de nivel, ahora ya subimos un poquito a un entrevistado internacional. Todos nuestros entrevistados son súper importantes y la verdad es que uno goza cuando hay más gente que se supone que está por ahí y la verdad es que es tan sencilla y tan relajada como cualquiera. Señor, nuestro director dice que hay un saludo especial para Verónica. ¡Au! Escuchen. ¡Amigui! ¿Qué es eso? ¡Amigui! ¡Amigui! ¡Amigui, una amiga otra! ¡Gaia! ¡Amigui! ¡Amigui, Gaia! ¡No sé a qué se refiere con eso! ¿Cuálquiera tiene una amigui o una gaya? Sí, pero esta es muy buena. Fíjate que con la Verónica estábamos para el partido de Chile, estábamos ahí guasapeando viendo el tema del invitado y otras cosas. Yo ahí en el Estadio Nacional, de la Galería. ¿Dónde estaba Verónica viendo el partido? Verónica, ¿dónde estabas viendo el partido? Fue absolutamente casualidad estar en el hotel. ¿Dónde estabas? Vamos a hacer promoción al hotel porque no nos apaga un asfixio, pero... ¡Nada! ¡En el Cheraton, ella! ¡Gaia! ¡Gaia! Estábamos con la selección de Brasil, no estábamos con él. Y me saqué una foto con Dunga, que debo decir que fue muy simpático. No pudo mandarnos un mensaje para PH positivo. ¿Por qué no? Porque dijo que estaba como mentira, que decía, no puedo, no puedo hablar de televisión. ¿Teniendo oportunidades de gastar? Me dijo así, ¿qué es como hablo de portugués? ¿Te entiendes, no? Televisión no, me dijo muchas gracias, pero fotos sí. Así que me saqué una foto con él y fue interesante. Todos me envidiaban después con Dunga. Oye, tiene su público Dunga, yo no sabía. ¿Hacía? Sí. Menos mal que yo sabía que era Dunga, ojo, así que sí, algo sé de fútbol. Porque el seleccionado, por supuesto, el director técnico de la selección de Brasil y por muchos años fue capitán de la selección brasileña. Así que fue un honor tener ahí compartido con Dunga. O sea, de todo el chileno no sabe, pero de Brasil, todo. No, no, para nada. Yo soy una ignorante, debo reconocerlo acá, lo digo públicamente, pero me salvo en algunas cosas. Bueno. Verónica, y usted me imagino que le entregó un lindo presente a nuestro invitado, ¿cierto? Gentileza, anteza de quien. Por supuesto que sí, agradecer siempre a esta gran editorial que siempre está acompañándonos en todos estos desafíos que tenemos. Y nuestro invitado, Piero, se llevó un libro de Carla Geffenbein, era ganadora del Premio Favor a 2015, por supuesto, de la editorial Pingón Random House, que siempre está apoyando todos nuestros desafíos de programa nuevo y, por supuesto, confía en PH Positivo. ¿Y cómo se llama la idea? Pingón Random House. Yo también tengo una mansión, Octavio, usted también la tiene ahí sobre la mesa. Para eventos, para empresas, para matrimonios, graduaciones. A mí me gusta más lo nuestro, cumpleaños. A mí me gusta más el pato asado. ¿Ah, sí? El pato asado es el equipo de iluminación que nos ayuda a que tengamos estas luces. Este equipo maravilloso lo apoya. Por lo tanto, si usted tiene casamientos, matrimonios, graduación, bautizos, visiten www.patoasado.cl y tendrá un gran precio. Si menciona que escuchó este anuncio en PH Positivo, tendrá un 15% de descuento. Así que no se olviden, www.patoasado.cl, audio e iluminación, con nuestro amigo Hernán Puñez, al teléfono, 976-640593. A mí me encanta esto, pato asado. Pero yo creo que tenemos una amplia gama, tenemos a Pingón Random House y a pato asado. Me parece genial. Así que si usted también quiere colaborar acá en el programa. Chiratón, Galería del Estado de Vida Nacional. Por supuesto, usted puede hacerlo con nuestras redes sociales. Escríbanos a Facebook, escríbanos a Twitter. Comparta también lo que necesita, lo que quiere. ¿Qué le parece el programa? ¿Qué deberíamos conversar? Hable con nosotros. Este también es un espacio y se lo agradecemos muchísimo que nos abra todos los miércoles a las 9 de la noche aquí en TNE Televisión. PH Positivo junto a Octavio González y junto a todo este equipo que hace posible que lo acompañemos cada semana. ¿Ya viene PH Positivo Radio? ¡Sí, se viene! PH Positivo Online y PH Positivo Prensa. Para estar en todos lados. Estamos positivos en todos lados. Así que esperamos, por supuesto, que seamos un aporte en sus días, que también lo entretengan. También hablemos de temas que a usted le interesa, que veamos la contingencia. Siempre estaremos abriendo este espacio para que usted se contacte y conecte con nosotros. Mira, pero funciona. ¿Y no salió de correo? Usted mentía. ¿No salió de correo? No salió de correo, pero no importa porque soy humana y me equivoco, así que está muy bien. Y no soy ninguna cuica como aquí me dicen. No, mentira. Solo decimos que ella es ABC1. Lo quiero aclarar. No, debo decir que no, absolutamente. Usted sabe que soy ahí del pueblo. Como decía, Raquel Alcantorio. ¿Alguien del equipo le cree? No. No, mentira. Increíble, lo más sencilla. Y es absolutamente natural, Verónica. Así que... Nos vamos, Verónica, Octavio. Muchas gracias. ¿Estamos listos? Sí, pasó rápido el tiempo, los minutos. Nos vamos. Nos vamos ahí tan rápido. Bueno. Pero ya, la próxima semana con otro gran entrevistado, por supuesto, acompáñenos aquí en TNE Televisión. Gracias por la sintonía. Agradecemos a la gente. Octavio, buena semana. Verónica, lo mismo para ustedes. Y agradecer a toda la gente que nos inscribió a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Gracias. Nos encontramos el próximo miércoles por las pantallas de TNE. Y como siempre, nos pueden ver en YouTube, en nuestro canal de PH Positivo. Chao. Que estén bien. Chao, chao. Chao.